Hola a todos, seguimos con estos capítulos dedicados a pelo en Houdini en este caso para luego pasarlo a una simulación de Bellum y seguir con esta serie dedicada a Bellum en esta ocasión vamos a ver como podemos crear distintos atributos, en este caso la densidad o la longitud del pelo para que varíe y no sea homogéneo en todo nuestro, en este caso, nuestro cerdito lo que podemos hacer es coger nuestra skin, que es esta, y decirle con un atributo curangle marcarle un atributo, por ejemplo, de densidad, f arroba on floor density y esta densidad la vamos a marcar como 1, es decir, densidad total lo que podemos hacer después es modificar esta densidad dándole un valor con el attribute paint nosotros podemos seleccionar el attribute paint, decirle aquí que lo que nosotros queremos pintar es la densidad atributo que queremos pintar no es una máscara, sino es una density o bien podríamos utilizar ese atributo max, eso da igual porque luego el hairgen nos permite en la densidad marcarle un skin attribute que aquí por ejemplo ya me lo he dejado marcado de cuando estaba grabando el tutorial tengo no override o skin attribute y le puedo marcar qué atributo va a ser el que va a sobreescribir ese atributo de densidad en este caso la densidad, con lo cual creo un atributo de densidad en nuestra skin que va a heredar y nuestro pelo va a coger ese atributo y va a establecer esa densidad en función del atributo y puedo pintar como siempre con un atributo paint esa densidad marcándole que lo que quiero pintar es la densidad cojo mi brush con el shift y botón derecho, puedo hacerlo más grande y ya puedo empezar a pintar lo que quiero pintar es un valor de 0 en el ojo por ejemplo en el ojo para que aquí no tenga pelo empiezo a pintar, perfecto empiezo a pintar perfecto y por ejemplo también en el hocico que aquí no tenga valor ninguno de pelo vale, ya tendría esas zonas pintadas con un valor de 0 en la densidad y lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el high gen como tenía marcado por las pruebas bueno de hecho lo tengo ya marcado los otros lo tendréis así, no override es decir, no se está sobreescribiendo de gran densidad, es total pero si nosotros le decimos aquí skin attribute y por defecto coge la densidad ahí veis que me pone donde yo he pintado que tenga 0 densidad no tendríamos, incluso podríamos seguir pintando no tendríamos nada de densidad en nuestro cabello puedo seguir aquí pintado puedo seguir pintando para borrar densidad de más zonas bueno esto que sea interactivo mientras que veo el cabello tampoco es lo mejor del mundo puedo hacer que sea la zona más grande para que no tenga densidad en nada del ojo vale, hay otras opciones con el botón derecho perdonad, con el botón derecho podéis borrar, smooth, tenéis varios opciones del pincel pero bueno, voy a dejar como está y mergeo voy a quitar ahora si me queda visualizando ahora, perfecto ya tengo la zona de los ojos y la zona del hocico más limpia lo mismo para los ojitos puedo decir aquí que mi f arroba lo largo del cabello sea igual por defecto a 0.5 de acuerdo y luego con el attribute paint puedo pintar otro atributo lo puedo diferenciar para que no attribute paint para tenerlo en diferentes sitios decirle aquí que aquí piendo la density paint density paint y aquí le digo largo paint lo largo que es mi cabello como siempre en spanglish esa mezcla largo paint le digo que lo que quiero pintar es un atributo que le voy a llamar largo y aquí lo que hago ya es empezar a pintar marco mi largo paint por defecto yo quiero aquí un atributo largo que vale 0.5 y empiezo a pintar que se me colorea en verde y ya puedo empezar a pintar ¿con qué valor voy a pintar? pues vale quiero que la zona voy a pintar con uno esta zona de aquí para que el pelo en esta zona sea mucho más larga luego más grande y ya veis que se me empieza a poner el rojo porque quiere decir que estoy sobre escribiendo ese valor de 0.5 que es ese verde y le estoy coloreando para que esta zona de aquí sea muchísimo más larga vale y por otro lado puedo decirle que en la zona de las orejas sea mucho más corto veis en vez de sumar con el rojo lo que estoy haciendo por el lo moradito es decir le estoy quitando valores de longitud a esta zona de aquí vale perfecto ya tendría mis atributos pintados zonas donde tengo más densidad de cabello zonas donde tengo menos densidad perfecto vale vale lo voy a dejar así geo esto por defecto tenemos nuestra misma longitud todavía no hemos hecho nada lo que puedo hacer es un guide process set length lo único que hace el set length es directamente seleccionarnos que vamos a variar la longitud le conectamos nuestra skin va aquí lo activamos vamos a quitar este merge luego lo conectaremos ya tenemos nuestro guide process veis que no tengo densidad en la zona de los ojos pero lo que vamos a variar ahora es la longitud esa longitud lo que podemos decirle el modo vamos a decirle multiply vamos a multiplicar esta longitud que tenemos por nuestro atributo para cuando tenga cero no tenga nada o sea sea totalmente corto y cuando tenga valores más grandes la longitud aumente lo pongo en multiply y lo que quiero decirle que usar un skin attribute que atributo como lo he llamado largo perfecto ahí lo tenéis tengo esa zona del hocico con un pelo muchísimo más corto esta zona de aquí con un pelo muchísimo más largo y esta zona de aquí y de las orejas con un pelo muchísimo más corto si ahora activo de nuevo mi malla veis fijaos de hecho me he pasado me he quitado demasiado cabello en esta zona lo he dejado muy cortito en la zona del hocico aquí vale estar bien de largo pero también lo he dejado muy poquito muy cortito en esta zona de aquí puedo variarlo volvemos a mi largo paint lo que vamos a hacer es poner un valor de 0.3 por ejemplo para que no sea tan cortito y empezamos a pintar pintamos 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 para que no pasarnos en la zona pintamos vale vale vamos a activarlo vale un poquito mejor ya tengo más una zona un poquito con más pelo o sea con más perdón más largo no tan corto de hecho podríamos subirlo más pero bueno para que veáis como podemos pintar atributos en nuestra skin nuestra skin viene de aquí después de nuestro subdivide tenemos nuestra skin ya subdividida le creamos unos atributos de base que vamos a utilizar en el atribut paint para sobreescribir ese valor por defecto lo pongo a 1 y el largo a 0.5 pero puedo pintar con esos atributos y decirle donde quiero más densidad y donde quiero que el pelo sea más largo luego en el height gen nos permite utilizar ese atributo en marcando el skin attribute porque lo hemos pintado en la skin y lo va heredando esta skin de aquí esto es la skin todo el rato es la skin es la skin aquí lo hereda y lee esos atributos y me pone esa densidad en el guide process en el modo set length lo mismo me permite multiplicar el valor o directamente añadirlo para que no sea tan corto tener en cuenta que aquí cuando hemos pintado una densidad o sea un largo de 0.1 se multiplica por lo que tengo me queda un valor muy bajo si en vez de no quiero valores tan bajos en este caso que se quede así lo que puedo hacer es añadirlo hacer un add entonces fijaos me coge la que yo tengo y me añade lo que he pintado que bueno tenéis varios modos que podéis restar podéis setear directamente el valor de la length gracias a esos atributos tenéis un montón de opciones pero bueno por defecto lo pongo en el multiply que es el casi el que mejor funciona para crear esa especie de máscaras y como digo en el guide process utilizáis el multiply y en el hair gen utilizáis ese density attribute que viene del skin attribute para poder setear el largo de vuestro cabello en este caso de vuestro cerdo podéis jugar con su propiedad hay zonas en las que se ve más zonas en las que se ve menos y nos vamos al viewport activamos nuestro pelo vamos a activar el ah bueno ya tenemos el shading en el viewport no tengo tampoco luces ni tengo nada pero bueno ya podéis ver como hemos jugado con la longitud y con la densidad del pelo de nuestro cerdo ¿de acuerdo? nos vemos en el siguiente capítulo ¡hasta luego!